Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo diario de Saroyod. Hoy vamos a hablar sobre la diplomacia del EU5. Y por eso están tan felices estos señores, porque están haciendo sus negocios, están haciendo sus trastadas, y aquí están dándose la mano, diciendo, mmm, tremendo negocio que acabamos de hacer, chavales. En este sentido, el sistema diplomático va a tener mucho que ver con cosas que hemos visto ya en otros juegos de Paradox, por ejemplo, el Victria 2, el EU4, el Imperator, entonces nos va a sonar mucho, es muy 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 parecido, solo que hay alguna novedad, por ejemplo, el hecho de que de forma parecida el Victria 3, que también puedes hacer clic directamente en una acción diplomática, y ver quién te acepta esa acción diplomática, ¿no? Que le das a una alianza, y lo puedes ver. Bueno, esto también sucedía con el gestor diplomático en masa, este que metieron en el EU4, que también estaba muy chulo. O sea que en ese aspecto es mucha reiteración de esto, pero bueno, yo os animo a quedaros por los detalles, ¿no? Que eso siempre mola. En primer lugar, los diplomáticos. Los diplomáticos no son exactamente iguales que en el EU4, son más parece una capacidad diplomática que tenemos presente en el Victria 3, aunque con varias diferencias. En primer lugar, tú, con tus leyes, con tu sistema político, con tus valores de sociedad, con tus avances tecnológicos, vas a estar generando mensualmente unos diplomáticos, un cuerpo de diplomáticos. En este caso, en esta imagen, estáis viendo que es 0,30. Y las acciones que te consumen diplomáticos, como por ejemplo estar aliado con alguien, o estar mejorando relaciones con alguien, pues van a suponer un gasto mensual, ¿vale? Entonces tú tienes como una capacidad para estar diplomatiqueando, y tienes pues una serie de costes que te pueden estar suponiendo el hecho de que pierdas diplomáticos, ¿no? Dice, cada acción diplomática que hagas requiere al menos un diplomático, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí tendremos que haber acumulado un diplomático, y son un recurso que se va renovando continuamente, ¿no? Así que tendrás que racionalizarlos. Es decir, que esto también se puede acabar acumulando, no simplemente el estar gastándolos, tú los generas, ¿no? Y luego los vas enviando donde sea, pero se consumen, ¿vale? Al contrario que en el EU4 crean una cosa permanente. Segundo lugar, las opiniones. No hay novedades aquí, ¿vale? Esto funciona absolutamente igual que en los juegos de estrategia de Johan Previous. Un país, te puedes llevar con él en menos 200 de opinión, y hasta más 200 de opinión, ¿vale? Y en función de tu religión, de las ganas que has tenido, etc., pues vas a tener una opinión más mejor o peor con el otro país. Hay acciones diplomáticas, pues, que hacen su regreso histórico para poder cambiar esta situación. Por ejemplo, mejorar relaciones, un clásico, ¿vale? Que utiliza tus acciones diplomáticas mensuales para mejorar la opinión de ti con el paso del tiempo y enviar regalos. Poco que decir en este aspecto. No nos detallan, por ejemplo, si con tu vasallo puedes aumentar la relación en 200 en vez de en 100, cosas así, pero bueno, eso supongo que ya lo iremos viendo conforme se lance el juego. Ya que estamos viendo la opinión napolitana, uy, me acaba de entrar hambre, de la corona de Aragón. Mira, por diferente cultura nos caen peor. Se habla distinta lengua en la corte, nos caen peor. Como somos católicos, pues nos cae bastante mejor. Y como han perdido recientemente un conflicto, pues tengo una opinión de menos 40, pero esto va cambiando en más 3 cada año. ¿Vale? Pues nuevamente con mejoras de relación, enviando regalos, etc., pues podríamos revertir este cambio, que está en menos 30 ahora. No le caemos muy bien. Pero no pasa nada, chicos. Todo se puede cambiar, ¿no? ¿Vuelve el sistema de confianza y de favores? Si es que ya digo, para mí el sistema diplomático en el EU4 está tan desarrollado y tan completo que es que cambiarlo para mí no tiene mucho sentido. En el sentido de que a nivel de acciones, etc., me parece que es el mejor sistema que ha habido nunca en un juego de Paradox. Y bueno, vuelve la confianza, ¿no? Bueno, cómo de probables que un país te apoye en tus acciones, pues eso varía en función de los años que lleves aliado con él, tu reputación diplomática, cosas como intercambiar favores, vuelven los favores. Esto es algo que mola mucho. Cuando también lo introdujeron en el EU5, pues te da mucho margen de maniobra, te da mucho control, o te ayuda mucho a planificar qué cosas vas a poder acabar haciendo con tus aliados. Y en ese aspecto los favores, pues te vienen muy bien. Ayudando a tus aliados ganarás favores, apoyándoles cuando lo necesiten. Bueno, había un típico evento, ¿no? Que te pedían poder hacer un iniciativo o lo que sea, en el EU4. No sé si en este caso te darán favores también. Podemos acumular favores también. Vuelves a acción diplomática. O sea, ya veis que es muy, muy similar a lo que tenemos en el EU4, ¿no? Esto reducirá la cantidad de diplomáticos que generamos cada mes, pero ganaremos favores con ese país y, bueno, podremos hacer cosas como apoyarles en la guerra, ¿no? Aquí fijaros que la influencia catalana versus la tradición cultural castellana ayuda a acumular favores, aparentemente. Y, bueno, pues estamos ganando 0,50 de favores cada mes, que es bastante alto. Al menos en el EU4 no genera bastantos favores ni de coña. Dice, los números están totalmente balanceados. Me da a mí que no. Pero, bueno, ya veremos, ¿no? Luego vuelve a las redes de espionaje. Bueno, las redes de espionaje bastante similares también a lo que conocíamos como en el EU4. Luego que recordad que esto no nos va a ayudar a generar Casus Belli, como sé que sucedía en el EU4. Básicamente, mandamos unos diplomáticos a generar una red de espionaje. Esto va a hacer que generemos menos diplomáticos. Me gusta también el concepto de que si queremos acumular diplomáticos para hacer alguna cosa en concreto, podamos parar de hacer acciones y generemos más diplomáticos. Porque mientras estamos construyendo una red de espionaje, en este caso en el Reino de Portugal, pues vamos a estar generando menos diplomáticos, ¿no? ¿Para qué nos sirven las redes de espionaje? Vamos a sediar más rápido a nuestros rivales y vamos a generar menos expansión agresiva cuando les tratemos mal. Reputación diplomática, poco que decir aquí también. ¿Cómo de bien caemos en la esfera mundial? Pues es algo que se genera nuevamente con tradiciones culturales, con avances, este tipo de cosas, con un poquito como se nos conoce a nivel internacional. Al final me pregunto si introducirán algo así como las actitudes diplomáticas que existían en el Imperator Rome, que te ayudaba a veces a calmar la situación a nivel internacional con ciertos bonus y ciertos planizadores. Pero en este caso, como estamos viendo por aquí, pues algo muy similar, ¿vale? Nos va a ayudar a aceptar acciones diplomáticas, pues si tenemos mucha reputación diplomática, como pasaba en el EU4, pues por ejemplo un país pequeñito es más fácil que quiera aceptar nuestra oferta de vasallaje y cosas así. Y vemos cosas que están afectando aquí a la reputación diplomática, el prestigio, como en el EU4, la cantidad de nobles que tenemos en nuestro país, aparentemente que están aceptados culturalmente, los valores base de nuestro país, que tenemos un 3 mínimo. Somos beligerantes, entiendo que eso es un valor de sociedad nuestro. De Aragón. Y finalmente eso nos está afectando negativamente. Y la satisfacción del clero nos genera reputación diplomática también. Ok, no va. Alcance diplomático, un concepto que se introdujo en Imperator. Tampoco tiene mucho misterio, básicamente. Hasta dónde llegan nuestros diplomáticos, a dónde podemos mandarlos para hacer acciones diplomáticas. En este caso estamos viendo el alcance diplomático de Aragón, al principio de la partida. Y que conforme avance la partida, tendremos mayor alcance diplomático. Yo supongo, estableciendo bases, por ejemplo, si conquistásemos aquí Nápoles, por ejemplo, si Nápoles nos perteneciera, o Constantinopla, supongo que tendríamos mayor alcance diplomático y podríamos quizá llegar a la Horda de Oro. Algo así. Veremos. Y luego, aparte, hay una distancia de viaje. La distancia que debe ser viajada será de una capital a la otra. O sea, nuestros diplomáticos van a tener que ir de la capital de Aragón a la capital del Imperio Bizantino, por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de acción diplomática. No necesariamente pueden ir a una localización cualquiera. Vamos ahora con el sistema de rivales, que es un poco gamey, por así decirlo, en plan, como que no es del todo natural, pero bueno, supongo que tendrá sus razones de jugabilidad y de gameplay. Básicamente, podemos marcar de rivales a cualquier tipo que esté en nuestra área geográfica, que tenga un rango similar o un poco más alto que nosotros, o más alto, y comparta nuestro grupo cultural. Entiendo que esto es un poco, como sucede en el CK3, que hay un poco de conflicto con la gente de tu cultura por intentar oponerte. Y en el área geográfica dicen que estemos en el mismo continente o que tenga un subcontinente vecino. En segundo lugar, si no tenemos suficientes rivales, nuestras acciones que creen expansión agresiva nos darán más y nuestras redes de espionaje irán más lentas. Luego, siempre vamos a poder crear un casus belli en aquellos países que sean nuestros rivales para acabar con ellos, para planificar su destrucción. Esto mola porque cuando presentaron el sistema de casus belli era como bastante limitado, en plan que no iba a depender mucho de ti, pero por ejemplo, aquí estamos viendo esta imagen, este es el punto de vista de Aragón, los rivales que pueden marcar el principio de la partida, pues si quieres invadir a Castilla, vas a poder invadirlos. Pero esto significa que no vamos a poder hacer la guerra sin casus belli a Bizancio, que era un clásico de las partidas del EU4. Pero bueno, luego, en los países que sean nuestros rivales, pues eso, si hacemos una red de espionaje podremos crear un casus belli, vale, lo acabo de mencionar esto. Finalmente, podemos cambiar de rival cuando queramos, pero nos cuesta 25 de estabilidad. A ver, molaría que pudieras cambiar uno cada X años, ni que fuera 15, 20 años sin coste de estabilidad, la verdad. Supongo que 25 de estabilidad no es mucho, porque creo que va de menos 100 a 100, pero bueno, son 25 de estabilidad por cambiar un rival, no sé en qué afecta a una nación-estado el decir, ok, chicos, Aragón deja de ser nuestro rival, ahora lo va a ser Navarra, y todo el mundo, oh my god, nos vamos a la mierda, es el fin de los tiempos, y vamos a montar una rebelión, en plan, no entiendo que te quite estabilidad el cambiar un rival. Es como, oh, nuestro gran rey ha dictaminado que la destrucción de los catalanes ya no es nuestro objetivo, sino que es la destrucción de los franceses. Wow, vamos a hacer sacrificios humanos, algo así, en plan, no entiendo que afecte esto a la estabilidad, pero bueno, tendrá, por eso digo que es como un poco gamey en el sentido de, no sé si es como muy orgánico esto, ¿sabéis? Pero bueno, un rival es un país que se percibe que tienes un conflicto de intereses con ellos y que va a bloquear que te, el que, bueno, el que sea rival con un país va a bloquear que hagas una alianza con él, lógico, y países que compartan rivales pues tendrán mejor opinión unos de otros, ¿no? Por ejemplo, eso, si a Aragón le odian los franceses y los castellanos, pues los franceses y los castellanos se van a llevar mejor entre ellos, eso ya pasaba en el EU4. Esto es la capacidad diplomática, es un cambio también respecto al EU4, recordad que en EU4 teníamos un límite de relaciones diplomáticas que podíamos tener, que no era muy orgánico, no era muy natural y todo el mundo sugirió que introdujese algo similar al Victoria 3, ¿vale? El Victoria 3, pues que tienes unos elementos que generan una capacidad diplomática y otros que la gastan, pues de forma similar al Victoria 3, pues vamos a tener la capacidad diplomática en el EU5, con unos cambios, aquí estamos viendo la capacidad diplomática de Aragón, Mallorca es nuestro vasallo, pues nos consume 1,6, 1,7 de capacidad diplomática y nos la generan elementos como que seamos un reino, nuestras relaciones diplomáticas el que seamos extrovertidos, algo así, Edward, ¿no? En plan, como que somos un país orientado al exterior y cosas así. Y una gran novedad que llegan son los tratados y las acciones diplomáticas, todo básicamente son los acuerdos que tienes con un país a largo plazo, cosas como tener una alianza, pero hay bastantes novedades, nos incluyen cosas que ya hemos visto en las acciones amistosas, como mejorar opinión, acumular favores, promover confianza, pero también hay novedades, ¿no? En primer lugar, las, bueno, algunas no van a ser novedades, otras sí, en primer lugar, las ligas defensivas, ya existía el Imperator, una alianza defensiva, básicamente, garantizar otro país, promover o proponer a un gobernante, si tienes gobernantes adultos de tu dinastía que no son tu principal líder, puedes proponer que se convierta en el gobernante de otra monarquía, si está en una regencia con un heredero válido, ¿no? Eso es lo de, eso ya existía más o menos en el EU4, pero bueno, ahora se llama proponer gobernante, ya sí, bueno, vamos metiendo a nuestra dinastía en otros países, compartir mapas, también pues va a ser una de las novedades, bueno, novedades, esto ya existe en el EU4, nuevamente, ¿no? Fijaros, por 50 favores podemos hacer que otro país no nos envíe corsarios, ¿no? en este caso estamos viendo un tratado entre Portugal y Aragón, el cual evitaríamos que Portugal ponga corsarios en nuestras costas, en nuestras aguas, acciones hostiles, intervenir en una guerra, intervenir en el lado de los defensores en una guerra, aislarte de los aliados, esto hará que rompan una alianza que tengan, pero va a costar muchos favores, una persona pera alianza, ya existía, enviar insultos y amenazar con la guerra, amenazar con la guerra solo pueden hacer reinos e imperios, acciones encubiertas, tampoco hay mucha novedad, corromper a oficiales, aquí en vez de dar corrupción pues reduce la efectividad del gabinete enemigo, enfrentarte en la administración pues remueve, elimina la niebla de guerra que existe en un país, robar mapas y apoyar rebeldes, pues ya nos podemos imaginar también que hacen, ¿no? si quieres ese mapa del Caribe, en el caso de robar mapas y apoyar rebeldes pues se desbloquea la era del renacimiento y puedes ayudar, te pueden ayudar a debilitar a tus enemigos, finalmente, acciones diplomáticas, pues tenemos bloquear la construcción en un país, bloqueará la posibilidad de que puedan construir edificios en tus localizaciones, puede ser útil cuando no queremos que los ingleses metan el hocico en nuestros países, pues algo así como evitar, ¿no? eso que construir algo en tu país en el sentido de no es una nacionalización, ¿no? pero sí que es una ley, ¿no? que evitaría que lo puedan hacer, embargar una nación que reduciría su atracción del mercado en tus localizaciones, pedir un préstamo, también nos podemos imaginar qué significa, y acciones de acceso, tenemos el acceso militar que nos permitiría marchar por el territorio de otra nación, lo cual no significa que tengamos acceso a su comida, para eso necesitamos acceso a su comida, es otra acción diplomática nueva, y finalmente pedir accesos de derechos de fondeo, ¿no? para que nuestra flota pueda atracar en sus puertos, imagino que sí que se repararán, que no van a ser tan específicos como para evitar hacerlo, y eso es todo por este diario de desarrollo, alguna novedad pequeñita, pero nada que no os sorprenda mucho si ya habéis jugado un poco al Imperator Valeu 4, así que poco más que decir, chicos, cuídos mucho, nos vemos en este vídeo, chao, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!